¡Buen Giorno! La Pablo, el Giorno de hoy, tres ejercicios de gamba y achay. Tres ejercicios, cosa falta. Un minuto de laboro con treinta segundos de recupero. Cuesto, lo repito, una volta. Tu a casa lo fai, due voltas. ¡Iniciamos con el primo! ¡Four, three! ¡Cuál, al primo, a tierra! ¡Tá! ¡Tá! ¡Postura! ¡Tá! 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 ¡Forsa! ¡Gamba de acaya! ¡Gamba de acaya! ¡Gamba de acaya! Guau, me siento, pura resistencia, el próximo, mountain climber, un minuto, dame tu energía, monta el kite, tu lo puedes hacer así, uno, dos, tres, cuatro, veloce, veloce, piano, 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 veloce, piano, piano, uno, dos, uno, dos, uno, dos, veloce, piano, 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 piano Ok, piano y veloce. El último, Squatch. Decente, no? Gamba de Achairo. Energía. Importante en este ejercicio, que el ginoquio no supere la punta del pie. Que la rodilla no pase la punta del pie. Español o Italiano. Ok. Igual la medida de las palas, de los hombros. Bajo, bajo. Uno. Lento. Ta. Lento. Ta. Lento. Lento. Salgo. Ta. Salgo. Ta. Salgo. Si. Salgo. Lento, lento. Ok. Accendo. Accendo. Si. Si. Lento, lentamente. Si. Andiamo. Forza. Sei un guerriero. Guarda. Centro, centro, centro. Ta. Forza. Regulate. Tu. Lento y concentrado. Acá. Gamba de Achairo. Gracias por hacer este entrenamiento. Yo le he hecho este ejercicio una volta. Tú lo fai a casa. Una, dos, tres. De cuore, Pablo. Madonna. La, dos, tres. De cuore. 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 La, dos, tres. De cuore.